¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestros servicios informativos. Un trabajador ha resultado herido de gravedad al caer desde un primer piso en la capital. El accidente se ha producido durante unas obras de rehabilitación integral del edificio de la calle Fernán Caballero cuando el hombre que se encontraba trabajando en el balcón cedió provocando así su caída. El trabajador se encuentra en la UCI del Puerta del Mar con pronóstico reservado. Comisiones Obreras asegura la estabilidad de Airbus Cádiz. Los representantes sindicales señalan que el proyecto ofrece carga de trabajo para al menos la próxima década y la generación de nuevos puestos de trabajo. En una entrevista en Onda Cádiz Televisión, Jesús Ortiz y Pedro Miguel Sánchez Marmolejo, representantes de comisiones obreras en Airbus Cádiz por las plantas de Puerto Real y El Puerto han señalado la seguridad de la carga de trabajo para los próximos 10 y 15 años. Ambos han coincidido en que la bahía es ahora referencia para la multinacional, algo que repercutirá en nuevos encargos y nuevos empleos. Y lo más importante, se están vendiendo el avión estrella de la compañía que es la A320 y el avión A350 que da muchísimas cargas de trabajo en la bahía, tanto a Airbus como a la empresa auxiliar. Es una realidad que carga de trabajo, las tenemos, programas como he dicho, estamos en 8.365 pedidos. Por lo tanto, podemos decir rotundamente que carga de trabajo garantiza mínimo 10-15 años. Desde comisiones se ha confirmado que se están cumpliendo los hitos del cronograma fijado para la fusión de ambas plantas, que sitúan el 2026 como el año para la total integración. Las dos divisiones, defensa y operaciones, seguirán manteniéndose con carga y equipos de trabajo propios. Han recordado además que existe superficie para el desarrollo de la propia factoría y las empresas auxiliares en este polo industrial. Al mismo tiempo, ambos portavoces han anunciado que en próximas fechas se podría conocer al nuevo inquilino de las instalaciones de Airbus en el trocadero. El 100% de los semáforos de Cádiz tendrán dispositivo acústico para invidentes en 2024. El Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la ONCE para instalar la última tecnología Bluetooth en los 104 que quedan por hacer accesibles. El 100% de los semáforos de Cádiz serán accesibles para personas con deficiencia visual durante 2024. Lo ha anunciado el concejal de movilidad, José Manuel Verdulla, junto al director provincial de la ONCE, Alberto Ríos. La organización colabora priorizando los más necesarios para ir instalando los nuevos dispositivos acústicos que funcionan por Bluetooth. La luz verde del peatón, como habéis visto en la foto, lleva incorporado el avisador y lleva un activador de Bluetooth, con lo cual la persona que lo lleva en su móvil se acerca, el semáforo lo detecta y sabe que debe de activar el avisador en el momento que se cambie la fase de cruce del peatón. 132 de los 236 semáforos de la ciudad ya cuentan con señal de audio y ahora se van a colocar los nuevos en los 104 restantes, comenzando por una partida primera de 48 en los lugares prioritarios para la ONCE. Los cruces más conflictivos, más transitados, en los que de forma prioritaria instalar estos avisadores acústicos. La primera partida de dispositivos acústicos con Bluetooth se colocará con fondos municipales y la siguiente será financiada, a cargo de una subvención europea para accesibilidad turística. Y adelante, izquierda gaditana, afeado al equipo de gobierno local que se atribuye a la mayor parte de la ejecución de los proyectos de la EDUSI. Los concejales de su grupo municipal han asegurado que las actuaciones desarrolladas son fruto del trabajo de los responsables municipales en la anterior legislatura. El decir que en los seis últimos meses se ha ejecutado el tanto por ciento máximo del proyecto es lo mismo decir cuando tú haces una obra en tu casa que has terminado la obra en el último mes de la obra. Pues claro, es lógico que en el último mes, en el último periodo, es cuando van culminando todos los tantos por ciento de ejecución. El desarrollo de la EDUSI de Cádiz ha seguido el lógico proceso en cuanto a los niveles de consecución y de ejecución de los programas, el lógico proceso de cualquier programa. Y el grupo municipal socialista ha solicitado al gobierno municipal información sobre la campaña que llevará el ayuntamiento este año a Fitur. La concejala Rosario Tey ha advertido que queda solo una semana para el inicio de la Feria Internacional del Turismo en Madrid. La escuchamos. Fitur es un escaparate imprescindible para Cádiz y a una semana vista aún no sabemos cuál será la campaña que se presentará. La cuestión es que Cádiz tiene mucho que ofrecer, no debes aprovechar la oportunidad que supone Fitur. Y todos los gaditanos debemos conocer cuál es la imagen que se trasladará en este importante evento turístico. Asuntos sociales, amplía la atención a las personas sin hogar ante las fuertes lluvias. El concejal del ramo, Pallotero, anuncia un refuerzo de 15 plazas que se suman a los recursos asistenciales que ya existen en la capital dirigidos a este colectivo. Desde entidades como personas sin hogar con recursos ven positiva la medida, aunque dicen siguen siendo insuficientes. El temporal de lluvia hace que se redoblen esfuerzos en la atención a las personas en situación de sin hogar. El Ayuntamiento de Cádiz continúa trabajando en la campaña del frío dirigida a este colectivo. El concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, ha anunciado la creación de 15 nuevas plazas en una pensión del casco histórico ante la meteorología prevista esta semana. Hemos dispuesto en un hostal de la ciudad de 20 plazas más para lo que es la temporada de frío. Y a su vez, hemos visto que la climatología, según la borrasca, nos indican que va a ser bastante fuerte los días sucesivos. Para esta semana tenemos también 15 plazas en el mismo hostal donde tenemos los alojados en la temporada de frío. Una medida pensada, según el teniente de alcalde, para proteger a estas personas frente a las inclemencias del tiempo. Asociaciones como Personas sin Hogar con Derechos aplauden esta iniciativa municipal, aunque, según apuntan, es necesario mejorar el sistema de atención y admisión a este colectivo. Nosotros creemos que no le da la dignidad que tiene el sufrimiento de una persona sin hogar. Nos encontramos con muchas personas en Cádiz y no hay unos recursos apropiados para este número de personas. En la actualidad, cerca de 150 personas se encuentran en situación de sin hogarismo en Cádiz. Cabe recordar que se mantienen las 26 plazas del albergue municipal, las 8 de caballeros hospitalarios y las 20 de la pensión ubicada en el casco histórico. José Pacheco dice adiós a la subdelegación del gobierno en Cádiz. Sus salidas se enmarca en la renovación que está llevando a cabo el partido desde la investidura de Pedro Sánchez. Blanca Flores será la nueva representante gubernamental, histórica militante socialista, apartada de la ejecutiva del partido en Cádiz desde hace años. Es docente, investigadora y gestora sociocultural. El Cádiz Club de Fútbol afronta el trascendental partido ante el Deportivo Alavés con bajas de última hora para Sergio González. Luis Hernández sufre inconvenientes en la rodilla y Javi Hernández estará de tres a cuatro semanas de baja por una fractura. Además, son bajas por lesión Roger Martí, Darwin Machís y Fede Sanemeterio y Rubén Sobrino por sanción. El técnico cadista tendrá una nueva oportunidad para revertir la delicada situación de su equipo. Es como lo último ya, digamos, a esta trayectoria y tengo la sensación que no, ¿no? Es verdad que, bueno, el presidente pues habrá hecho sus movimientos, pero estoy convencido que ese presidente también quería que Sergio estuviera fuera, Sergio estaría fuera. Porque hay gente que quiere venir a Cádiz, seguro, ¿no? O sea, eso estoy convencido. Muchos entrenadores querrían venir aquí y están donde estoy ahora. Entonces, es verdad que se ha rumoreado muchas cosas. Yo las he escuchado. Al final hay que aceptarlas, respetarlas y encajarlas. Pero también estoy convencido que si el presidente al final decide que Sergio no tiene que estar aquí, yo no estaría aquí hoy. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos nubosos y chubascos matinales. Las temperaturas máximas en descenso y los vientos soplarán del suroeste con rachas de muy fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan precipitaciones que podrían estar acompañadas de tormentas y abriéndose claros desde el oeste a partir del mediodía. Las temperaturas en descenso y los vientos de poniente y del suroeste muy fuertes tendiendo a moderados al final del día. La Real Academia de Bellas Artes de Cádiz estrena sede en el antiguo rectorado. Sus valiosos fondos, que datan del siglo XVIII, se irán trasladando conforme avancen los trabajos de adecuación que ejecuta el ayuntamiento. La Real Academia de Bellas Artes de Cádiz tiene ya nueva sede en el Salón de los Espejos en la segunda planta del antiguo rectorado en Calle Ancha, un edificio en proceso de rehabilitación propiedad del ayuntamiento. Los académicos podrán ir trasladando sus valiosos fondos artísticos y documentales con obras que datan del siglo XVIII. Se podrán ir instalando conforme avancen los trabajos de adecuación de este inmueble que cuentan con un presupuesto municipal ya consignado de 600.000 euros. ¿Qué supone esto? Un movimiento a nivel de la ciudad, un movimiento a nivel cultural, un movimiento a nivel social y, en definitiva, progreso. Nosotros tenemos otra visión de la vida, tenemos otra visión de lo que hay que hacer, pero tenemos un respaldo, el respaldo de un patrimonio maravilloso. Entre las primeras actividades que se van a llevar a cabo aquí por esta Real Academia estarán los talleres de patrimonio histórico de la ciudad. También se van a celebrar distintos talleres de pintura, escultura, fotografía, música. La Real Academia de Bellas Artes no renuncia a su sede de origen en la antigua Escuela de Artes en el Callejón del Tinte, un espacio pendiente de las obras de ampliación del Museo Provincial y con el que contarán en un futuro, según su presidente Pablo Culiá, quien ha adelantado que el ayuntamiento ha reactivado las gestiones necesarias. En el antiguo rectorado tienen también ya su espacio la Fundación Carlos Edmundo de Ori y los amigos de Fernando Quiñones. Y Casimiro Mantel ya ha tomado posesión como nuevo rector de la Universidad de Cádiz. El catedrático será la persona que dirija la UCA durante los próximos seis años. Mantel ha asegurado que asume esta nueva responsabilidad con grandes desafíos en el horizonte. Pues es todo por el momento. Pueden seguir informados a través de nuestra página web y en los diferentes perfiles de redes sociales con los que contamos. Adiós. 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 Adiós.